Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Su investigación se centra en el análisis macroeconómico de también un experto en el estudio de las disparidades entre los mercados de trabajo regionales. Ha publicado numerosos trabajos científicos en revistas internacionales de revisión por pares incluidas en el Journal of Citation Reports, como Regional Studies, Papers in Regional Science, Legal Economics, The Economic and Social Review, entre otras. También ha publicado trabajos científicos en revistas de prestigio, como Investigaciones Regionales, Papeles de Economía, Revistas Tiberregionales. Es autor de más de 20 capítulos en libros. Ha sido investigador principal en varios proyectos de investigación competitivos financiados por la Suta de Galicia. Y participa desde 2013 en el proyecto Rethinking Finance for Stability and Development, financiado por la Unión Europea en el marco de las acciones Marie Curie del séptimo programa Marco. Miembro de la Royal Economic Society, de la Regional Studies Association, de Regional Science Association International y la Asociación Española de Economía del Trabajo. Miembro de la Royal Economic Society, de la Regional Studies Association, de Regional Science Association International y la Asociación Española de Economía del Trabajo. Es presidente de la Asociación Gallera de Ciencia Regional, colaborador ocasional del programa de televisión La Sexta Columna, ahí no me acuerdo, pero en el exterior, y reporteros de la Televisión de Galicia. Así como en los diarios el progreso o el correo gallego. Bueno, es un currículum extenso, llevo el correo desde hace bastantes años, cuando los dos eran más jóvenes, me acuerdo. Es un gran investigador, es un gran comunicador. Nos va a presentar una ponencia titulada Las políticas de cohesión y monetarias en la Unión Europea. Dos fuerzas contrapuestas entre interrogaciones. Así que, Roberto. Muchas gracias, Ángel. Buenas tardes a todos. Efectivamente, os voy a presentar este trabajo. Las políticas de cohesión y monetaria en la Unión Europea. Dos fuerzas contrapuestas y una pequeña ponencia de evidencia a partir de las experiencias españolas. Es un trabajo que está realizado conjuntamente con la compañera del Grupo de Investigación de la Unión Europea. Y avanzo de los resultados provisionales. Entonces, lo que aquí os voy a presentar en cuanto a resultados finales, tomar un poquito con cautela, porque todavía estamos trabajando en ello. Pero yo creo que es interesante los resultados en el contexto económico que nos está rodeando. Antes de empezar, lo que quiero hacer es agradecer a vosos arrancadores, a Ángel y a Alfonso, por invitarme nuevamente. Sois los que repiten nuestras jornadas. Es una gozada de la Segovia. Pasar un rato con vosotros. Entonces, agradeceros de nuevo la invitación. Al mismo tiempo, el hecho de que estemos en las décimas jornadas indica que esto es un éxito. Es un éxito que es que unas jornadas de divulgación económica se puedan sostener a lo largo del tiempo, que nos siga financiación, aunque cueste, como sabemos. Es un éxito de quien nos organiza. Entonces, en ese sentido, creo que hay que felicitar a tanto Ángel como a Alfonso por el esfuerzo que le ponen. Y que caray, que nos lo pasamos muy bien y muy tranquilo, entonces estamos intentados en la vida. Bien, un poco el resumen de la presentación. A siguiente voy a tratar de introducir y motivar un poquito el deseo de trabajo. Voy a tratar de ser lo menos técnico posible, lo más divulgativo posible. Soy consciente de que no sois un público formado técnicamente en economía. Entonces, en ese sentido, voy a tratar de ser lo más ameno y didáctico posible. Eso sí, quiero ser riguroso en cuanto al científico. Entonces, en ese sentido, sí que era necesario plantear un cierto marco teórico referencial para el análisis de las políticas de inclusión, las políticas monetarias. Pasaremos brevemente sobre eso, haremos mención de cuatro o cinco ideas básicas que rodean a la literatura. Pero creo que sí que es necesario presentar este marco teórico referencial para entender parte de los resultados. Presentaré algo de evidencia previa hacia algo que, con datos estadísticos que de alguna manera motiva el interés del trabajo. Os contaré muy brevemente qué metodología empírica vamos a seguir, cuáles son los resultados y qué implicaciones y conclusiones tenemos desde el punto de vista, sobre todo la política económica, que es lo que vamos a trabajar, lo que vamos a hablar en este trabajo. Bien, punto de partida tiene que ver con esos objetivos de la Unión Europea como institución. Entonces, el propio tratado de la Unión Europea establece que el propósito de las acciones de la Unión Europea, todas aquellas actuaciones que lleva a cabo la Unión Europea, deben estar dirigidas a promover el desarrollo armónico de las regiones de la Unión Europea y reducir las diferencias en los niveles de desarrollo de los diferentes espacios económicos que forman parte de algo tan amplio como es la Unión Europea. Entonces, desde este punto de vista, los objetivos de la política regional, que es una de las principales políticas de la Unión Europea, son esencialmente dos. Por un lado, mejorar el bienestar económico, tanto en condiciones de vida como en términos de indicadores económicos. Entonces, la idea es que los indicadores de vida, la calidad de vida de los ciudadanos de la Unión Europea, independientemente de allí donde vivan, sean más o menos homogéneos, por lo menos ese es el objetivo. Y, en segundo lugar, eliminar las disparidades regionales de partida que puedan existir. Existen unas disparidades iniciales en términos de la taracapia, en términos de estatus de mercado de trabajo, en términos de base de paro. La idea de todas estas políticas, la Unión Europea tiene como objetivo tratar de reducir o eliminar esas disparidades económicas, sociales, territoriales, etc. Basándose precisamente en la existencia previa de estas disparidades, la Unión Europea lo que hace es realizar una serie de tipologías. En términos, clasifica las distintas regiones en distintos apartados, en función del criterio clasificado que es el TLEP. Entonces, así tenemos, por ejemplo, regiones que forman parte del objetivo 1, regiones que forman parte del objetivo 2, en términos de meta per cápita, las más pobres, las más ricas, regiones que están bajo el criterio de convergencia, regiones que están bajo el criterio de competitividad y empleo regional. Son distintas clasificaciones en función de distintas políticas y, en ese sentido, cada una de las regiones estará encuadrada en uno de estos apartados, digamos, globalizadores de la clasificación europea. ¿Qué implica estar clasificado como un tipo de región o como otro? Esencialmente el acceso a distintos tipos de fondos, de fondos de financiación por parte de la Unión Europea y que la entidad de dinero, de aportaciones monetarias, reciben, de los instrumentos de política regional en las distintas regiones. Entonces, no es baladís en la región 1 o no sea en la región objetivo 1, puesto que eso significa que el acceso a determinados fondos estructurales, sobre todo, va a ser mayor o menor. Bien, para intentar, o de alguna manera, los fondos estructurales y los fondos de cohesión han sido los principales instrumentos de la política monetaria, perdón, de la política regional. Estamos hablando más o menos de un tercio presupuesto total de la Unión Europea que se dirige a fondos estructurales y fondos de cohesión. Por lo tanto, estamos hablando de un volumen de fondos muy importantes, estamos hablando de una política muy importante desde el punto de vista cuantitativo, de importancia monetaria. Y los fondos estructurales, en particular el más conocido, que es el FEDER, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, son los que captan la mayor parte de los fondos, estamos hablando de dos tercios de los fondos estructurales, están dirigidos hacia la reducción de las disparidades, hacia, digamos, las regiones menos favorecidas. A la hora de intentar eliminar estas disparidades, la idea es que las regiones pobres reciban más fondos. Veremos ahora cuál es la idea de las regiones estructurales. Las regiones pobres deberían recibir más fondos para que traten de convencer respecto a las regiones más ricas. Pero, y esto es importante, todas las regiones están recibiendo fondos estructurales. De alguna manera, la motivación que hay para estos fondos va a ser distinta, como veremos, pero la inmensa mayoría, o por decir la práctica totalidad de las regiones europeas, perciben fondos estructurales. En el caso español, desde 1986, las regiones objetivo 1, las regiones menos desarrolladas, sufren de tasas de desempleo más elevadas, tienen un resto de capital, un resto de infraestructuras públicas peor acondicionado. Entonces, han estado recibiendo fondos estructurales ahora en todos estos años. ¿Cuál debería ser el impacto sobre estas economías? Deberíamos esperar dos tipos de respuestas. Por un lado, el incremento del PIB per cápita en todas las regiones. Que si todas las regiones han recibido fondos estructurales, deberíamos observar cómo el PIB per cápita, por cabeza, en todas las regiones ha aumentado. De alguna manera, esta es la medida habitual de riqueza. Y en segundo lugar, deberíamos observar cómo se produce una reducción de las disparidades regionales. Si estamos inyectando más fondos en las regiones más pobres, estas deberían de crecer más que las regiones ricas, y por tanto, la diferencia entre unas y otras debería reducirse con el paso del tiempo. Entonces, una pregunta evidente que nos podemos hacer es, primero, si se ha incrementado el PIB per cápita en todas las regiones españolas, como por secuencia de estos fondos, y en segundo lugar, si se han eliminado estas disparidades regionales. El impacto de los fondos estructurales sobre las economías regionales, esencialmente, debe traducirse en un incremento de esto de capital público. Pensad que, desde el año 2003, esencialmente, el 100% de los fondos estructurales se entregan o bien a las administraciones públicas o bien a empresas públicas, por lo tanto, toda esa entrada de fondos, esa entrada masiva de fondos estructurales, se debe traducir en un incremento de esto de capital público. El razonamiento económico que hay detrás de esta entrada de capital público es, acumulamos capital público, eso debe generar efectos sobre el nivel de empleo, debe generar efectos sobre el nivel de crecimiento regional, y eso debe favorecer que las regiones más pobres, de alguna manera, alcancen a las regiones públicas en pleno de crecimiento. Bien, sin embargo, el impacto que generan los fondos estructurales no es homogéneo en función de las regiones que estemos considerando. Así, la región de su objetivo uno, históricamente ha decidido una mayor acumulación de capital público, los fondos han dirigido a la acumulación de capital público. Estamos pensando en carreteras, estamos pensando en infraestructuras públicas, infraestructuras ambientales, infraestructuras educativas, es decir, de alguna manera, esos fondos estructurales han significado el incremento en la cantidad de capital público que existen en las regiones. Mientras que en las regiones no objetivo uno, que hemos dicho que también reciben fondos, la finalidad de esos fondos es otra, están más citados en la innovación, en el progreso tecnológico, etc. Y eso lleva a una acumulación, no de capital físico, no de capital público físico, sino una acumulación de capital humano, capital tecnológico. Entonces, digamos que el impacto de los fondos estructurales en estos dos tipos de regiones es diferente. Bien, cuando uno observa los datos, después veremos algo de evidencia empírica, observaremos que la renta per cápita de las regiones españolas ha aumentado. Entonces, en general, podemos decir que los fondos sí que han contribuido a que la renta per cápita sea mayor en todas partes, pero se han mantenido las disparidades regionales. Las regiones más trasadas, pensamos en Danucía, Extremadura, no están alcanzando las regiones más ricas, pensamos en Cataluña, País Vasco, Navarra, Madrid. Entonces, esa diferencia entre las más ricas y las más pobres se está manteniendo. Por lo tanto, existen motivos, por lo menos para hacer pensar que los fondos estructurales no están consiguiendo los objetivos que se está planteando. Llevamos muchos años de financiación estructural, pero no se está reduciendo a la disparidad regional y, por lo tanto, cabe la posibilidad de que haya algún tipo de explicación a que no se esté consiguiendo esta plena convergencia entre las regiones. Entonces, en este trabajo, la idea que vamos a plantear es que el efecto puede verse reforzado por los efectos de la política monetaria. Otra de las políticas europeas que, además, puede generar efectos asimétricos a nivel de general. Esto está bien documentado en la literatura macroeconómica. Una misma política monetaria no afecta por igual a todos los países que forman parte de una Unión Monetaria y, mucho menos, a todas las regiones que forman parte de un país que forman parte de una región monetaria. Por decirlo claramente, una baja de los tipos de interés no beneficia por igual a Cataluña que a Extremadura. Puesto que el tipo de estructura productiva que existe en Cataluña la puede hacer más dependiente de la financiación privada, digamos, de créditos vinculados a tipos de interés, que en Extremadura no está disponible. Entonces, el impacto de una política monetaria desde el punto de vista teórico, y se es uno de los muchos argumentos que tenemos, es altamente probable que ejerza efectos asimétricos a nivel regional. Y esto tiene un impacto directo sobre la acumulación privada de capital. Sobre la acumulación de stock privado de capital de una economía. Entonces, nuestra idea es que esta interacción entre la política de cohesión y la política monetaria puede estar impidiendo la plena convergencia entre las regiones que forman parte de la Unión Europea, o por lo menos la gran convergencia entre las regiones que forman parte del territorio español. Y esto nos llevaría a un nuevo diseño o exigiría a un nuevo diseño de la política regional que tiene en cuenta estos efectos conjuntos de las políticas simultáneas. Tratar de explicar esto o de mostrarlo empíricamente no va a ser sencillo. Vamos a ver que queremos que los resultados sí son concluyentes, pero no es fácil tratar de aislar los efectos de la política de cohesión, de los efectos de la política monetaria. Entonces eso va a exigir un cierto esfuerzo desde el punto de vista de la modernización que voy a tratar de contaros de una manera lo más sencillo posible. Bien, respecto al marco de referencia, cuál es la idea de un subyacente que hay detrás de todo esto que acabo estamos hablando de economía y cuáles son las teorías que subyacen a toda esta argumentación. Bien, la pregunta que nos podríamos hacer es por qué los gobiernos pueden estar interesados en mejorar las condiciones futuras de vida a través de la acumulación de infraestructuras. Aparte de por qué captan votos y por qué se llevan comisiones algunos, existen explicaciones de contenido macroeconómico. La idea es que de alguna manera la acumulación de capital público ejerce una contribución al crecimiento económico del sector privado. Existe un efecto positivo de la acumulación de capital público sobre el sector privado, bien sea a través de la esencial a través de la productividad de los factores privados. Es decir, mejorar las infraestructuras públicas, mejorar la productividad de trabajo, mejorar la productividad de capital privado y esto al final nos lleva a más crecimiento económico, a más generación de empleo y esa sería de alguna manera la explicación política que hay detrás de la política de fondos de la Unión Europea. Por lo tanto, la contribución esencial del capital público es una contribución al crecimiento económico. Entonces, si alguien está interesado hay un artículo muy bueno de Rothenham en 2007 que revisa todos estos efectos del capital público sobre el crecimiento económico. Esta interacción entre capital público y crecimiento económico se ha tenido en cuenta y se ha modelizado en muchos contextos distintos. Por ejemplo, la teoría del crecimiento endógeno desarrollada por Barro, Valencia de Martín 92, este artículo de Aschau del 2000 son interesantes puesto que modeliza precisamente los efectos que hay en contexto de estos modelos de crecimiento son efectos teóricos que en el contexto de esos modelos de crecimiento generan sobre el crecimiento económico. O bien sobre los modelos de nueva geografía económica que en el 2004 analizan el efecto que la acumulación de capital público tiene sobre los costes de transporte, sobre la provisión de bienes públicos y cómo se interrelacionan esas dos variables. Entonces, digamos que distintos marcos teóricos dan cabida a una contribución del sector de capital público sobre el crecimiento económico. Sin embargo, la cuestión técnica directa de cómo afecta directamente el capital público al crecimiento económico ha sido una atención teórica bastante escasa y es una atención esencialmente empírica. Esta literatura empírica parte de los trabajos de Ashauer del 89 tanto el del primero y el segundo que tenéis ahí diferenciados Ashauer analiza el efecto del capital público sobre la productividad privada en los Estados Unidos y entonces encontró que había un efecto muy importante y muy significativo del capital público sobre la productividad del sector privado. Entonces, estamos hablando más o menos que lo que él encuentra para los Estados Unidos es que un incremento del 1% en el sector del capital público generaría un incremento de la productividad en los factores en torno a 0,4 y el argumento que él o no se lo la idea que plantea él es que la caída secular o tendencial de la productividad en Estados Unidos a lo largo de la semana del siglo pasado está muy relacionada con la caída en la acumulación de capital público en los Estados Unidos. Esta es la primera aproximación que se produce a este fenómeno. Artículos posteriores y trabajos posteriores plantean resultados no tan positivos y en muchos casos resultados no concluyentes. Por lo tanto, digamos que cuanta más evidencia empírica se pueda aportar sobre esta cuestión mucho mejor. Los artículos iniciales recogían muchísimos problemas metodológicos, problemas de datos, problemas econométricos, había causalidad reversa, relaciones espurias porque no se controlaba las propiedades dinámicas de las series. Y entonces se han formulado tres vías distintas para analizar el impacto del incremento de capital público sobre el capital en el sector primario. Uno que sería el enfoque de la función de producción, es decir, asumimos que existe una manera de describir la producción de una economía en base a la utilización de factores de producción y ahí en el capital público. Otro que sería la función de costes, estimar una función de costes agregada que nos permitirá describir cómo la acumulación de capital contribuye a la reducción de costes por parte de las empresas de la economía y por último los enfoques basados en lectores autoregresivos, los VAR, que es una técnica esencialmente estadística y economística pero que tiene profundas implicaciones desde el punto de vista económico. Entonces, muy rápidamente respecto a estos enfoques, el enfoque de la función de producción esencialmente lo que dice es que hay que elegir una forma funcional para el PIB de la economía, cómo se determina, cómo se genera el PIB de la economía. Esa función de producción que se elige se establece en una serie de supuestos sobre ella y se estima el PIB a la mente. Entonces, el capital público entra dentro de esta función de producción, tendríamos aquí una función de producción típica donde la cantidad producida va a depender de esto de capital público directamente como un input, es decir, como un factor de producción más, pero también afectando a la productividad total de los patrones, es decir, la existencia de mejores infraestructuras mejora la productividad del capital privado, mejora la productividad del trabajo y por tanto, no sólo entra directamente a la función de producción, sino que entraría indirectamente o generaría un efecto indirecto a través de la productividad. Bien, este tipo de especificaciones de la función de producción han sido estimadas, de hecho, el paper de Asauer va por ahí, pues teorías de trabajos es confirmada por algunos trabajos pero es rechazada por otros, entonces, tenemos aquí una revisión, Rotyhan de nuevos nos ofrece una revisión superta sobre las distintas aportaciones que hay. Para el caso español tenemos los trabajos de Bajo y Sosvilla, de más de otros, Fernández y Bolo y Ángel de la Fuente en 2008. La conclusión básica que se puede estar en toda esta literatura es que las infraestructuras públicas estimulan la inversión privada y son positivas para el crecimiento. Es decir, existe un efecto positivo de la infraestructura pública sobre la inversión privada y sobre el crecimiento económico y eso de alguna manera daría pie a que los políticos gasten infraestructuras públicas puesto que pueden justificar que es bueno para la economía y es bueno para el crecimiento. Bien, el enfoque de la función de costes es diferente desde el punto de vista de la perspectiva de la aproximación hacia el problema que se plantea. A través de la función de costes que es un enfoque basado en la teoría de la normalidad se mide el impacto que genera el capital público sobre los costes de las empresas y si la provisión de esos bienes públicos ese capital público esas infraestructuras públicas reduce los costes de las empresas. Entonces, lo que se establece es una función de costes donde los precios de los factores de producción están exógenamente dados para las empresas las empresas tienen que ajustar las cantidades que van a utilizar en cada factor de producción y existen dos variables ambientales que determinan estas decisiones. Uno es el nivel tecnológico que han creado por esta variable A es decir, que existe internet o no existe internet que existan mejores formas de hacer las cosas o no y otra sería el stock de capital público es decir, es decir, que existen infraestructuras públicas que ayuden a reducir los costes de las empresas. Bien, siguiendo esta metodología tenemos los trabajos de Coy, More, de São Paulo los trabajos de Bosca y otros Moreno y otros Caraleta Ezcurra toda una literatura muy extensa que tratan de verificar esto para distintos países España Estados Unidos la conclusión básica a la que se llega a esta literatura es que el capital público reduce los costes efectivamente el hecho que el sector público invierta en capital exactamente capital de infraestructuras es bueno ayuda a contribuir a reducir los costes de las empresas pero lo que se cuenta es que hay mucha heterogeneidad el impacto que genera la acumulación de capital público sobre los costes de las empresas no es ni homogéneo ni entre regiones ni entre sectores económicos por lo tanto no hay digamos leyes universales en torno al efecto del capital público sobre los costes de las empresas bien respecto a los modelos de vectores autoregresivos esta es una técnica esencialmente que está vista un vector autoregresivo esencialmente es un vector de variables que se hace detener de los retardos de esa misma variable y otras variables endógenas que están presentes en el modelo entonces simplemente tratar de captar la relación estadística que se establece entre las variables aunque después se pueden poner una serie de districciones para tratar de identificar los shows estructurales de ese modelo la ventaja que tienen estos modelos de vectores autoregresivos es que permiten resolver dos problemas fundamentales que tenían los enfoques anteriores tanto la función de producción como la función de costes por un lado la causalidad es decir el hecho de que no podamos controlar por ejemplo el enfoque de la función de producción estamos suponiendo que esto de capital público afecta al PIB privado pero no estamos suponiendo que el PIB pueda afectar a su vez al empleo o pueda afectar a esto de capital privado entonces la ventaja que tienen los vectores autoregresivos es que nos permiten controlar esta causalidad nos permiten identificar este tipo de relaciones y en segundo lugar estamos relacionando con la endogenidad que nos guarda tanto las generaciones como endógenas y a partir de ahí estiman el modelo a través de técnicas más parsimoneras posibles se asume en este caso que el capital público pueda afectar el comportamiento del sector privado tanto de forma directa a través de un input en la función de producción como indirectamente a través de toda la retroalimentación en general a través de los retardos estos números este enfoque de los vectores autoregresivos digamos que es el enfoque más habitual en las aplicaciones más recientes hay una literatura bastante extensa asumida que unos cuantos artículos que analizan esta situación para España para España quizás los artículos más conocidos los de la biocasera es 98 2001 2003 y el de Márquez y otros en 2011 donde la conclusión básica no solo de esos trabajos sino de los anteriores es que a largo plazo cuando la economía se establece en un estado estacionario cuando se produce un shock sobre el capital público el efecto sobre el crecimiento el efecto sobre la acumulación de capital privado es positivo eso sí los impactos o el efecto es menor que el que había estimado a Sábal en su artículo señal de 04 entonces digamos que matizan los resultados que se habían establecido en la literatura en la literatura previa bien dos cuestiones más antes de empezar con haber datos hay dos cuestiones importantes relacionadas con el efecto del capital público sobre el capital privado que debemos a las que debemos hacer referencia debemos reflexionar un poquito sobre ellas en primer lugar tiene que ver con la relación que existe entre el capital público y el capital privado la idea por lo menos en economía o macroeconomía existe un consenso en que cuando se produce un incremento del capital público ese capital público hay que financiarlo ese gasto público adicional de infraestructuras hay que financiarlo y ese coste de financiación que genera ese incremento del capital público puede tener un impacto sobre la capacidad de financiación que tiene el sector privado es lo que se conoce como un efecto expulsion es decir si el capital público si el gobierno está gastando para interpretar estas infraestructuras puede estar limitando el acceso a financiación al sector privado y por lo tanto eso puede afectar a la acumulación privada de capital es lo que se conoce en la sustitibilidad del capital público del capital privado del efecto crowding out parte de la literatura argumenta que bajo determinadas circunstancias puede existir un determinado efecto absorción podemos llamar un efecto crowding in es decir que la acumulación de capital del privado incentiva la acumulación de capital perdón al revés la acumulación de capital público incentiva la acumulación de capital privado entonces tendríamos una complementaridad entre ambos tipos de capital o bien o bien puede ser que y esta es otra parte de la literatura que no exista ningún tipo de relación entre ambos tipos de acumulación de capital por lo tanto y este lo planteaba a Sauer en su artículo de unión señal determinar qué tipo de relación existe entre un tipo de capital y otro es una cuestión impírica hay que coger los datos y ver que son los que nos dicen evidentemente como modelos bien especificados para el caso español existe este artículo de Martínez López en el 2006 que muestra que hay un efecto positivo de la inversión pública sobre la acumulación privada de capital en las regiones españolas desde el 65 hasta el 97 por lo tanto habría un efecto de la absorción relacionado con esto tenemos el efecto regional de la acumulación de capital público desde el trabajo inicial de nuevo de Sauer se ha desarrollado toda una literatura central en estos efectos regionales y tenemos esencialmente dos tipos de argumentos por un lado aquellos trabajos que tienden a proporcionar evidencia de un efecto positivo del capital público sobre la acumulación de capital privado en el sistema y en el regional tendríamos estos artículos los de Monel Mericú, Pérez, Lórez etc. y después hay una serie de trabajos que plantean que la evidencia es débil que no hay un efecto concluyente sobre la existencia de esa relación positiva en el caso de la economía española en los casos de García Mirai en la medida con las obras encuentran que una vez que se fotografan los efectos fijos de región y características observadas no hay un efecto en fijo cuando uno observa la dimensión en general y esto sí que es importante hay que tener en cuenta lo que se conoce con los efectos de abordamiento o los efectos espilón y esto la literatura sí que ha hecho mucho hincapié en esto la idea es si yo construyo una autopista entre Castilla y León y Asturias y lo hago desde la perspectiva de Castilla y León y mi idea es mucho mejor entre Castilla y León y Madrid construimos una línea introducida la idea es voy a tratar de mejorar la accesibilidad de Castilla y León hacia los grandes núcleos económicos hacia Madrid hacia Cataluña y la idea es que quiero mejorar el desarrollo económico de Castilla y León construido en el infraestructura pública al mismo tiempo lo que no se oculta en ese momento es que esa infraestructura pública también conecta Madrid con Castilla y León y eso significa que los efectos pueden desvalorarse es decir que lo que nosotros creemos que puede ser un efecto potencialmente bueno para Castilla y León puede irse hacia Madrid o lo que es construir una infraestructura en Madrid puede desbordar efectos hacia Castilla y León es decir la acumulación de capital público en una región puede afectar positivamente o negativamente a las regiones que están alrededor de esta región y eso es lo que se conoce como los efectos spin-over que ya son mencionados por Hubbard en los artículos 98 y que pueden ser positivos pueden ser negativos ahí de nuevo toda la literatura teórica sobre esto empíricamente generalmente se trata de contrastar a través de modelos de vectorios o co-reversivos incluyen cinco variables el capital instalado en la región el capital instalado en el resto del país capital privado empleo y producción y los resultados de nuevo son diversos entonces tenemos el trabajo de Borne del 98 encuentra que no hay un efecto de desplazamiento significativo mientras que para casos también por ejemplo Pereira y Rocas Ovales encuentra que el efecto está dividido al 50% es decir la contribución de capital público sobre el crecimiento económico de una región puede dividirse al 50% entre la parte de vida al capital interno y el 50% de vida al capital externo entonces es una cuestión que cualquiera que se aproxima desde el punto de vista empírico a esta relación de tener en cuenta nosotros hemos hecho hemos encontrado que los resultados no son significativos y por lo tanto no los incluimos en nuestro modelo pero sí que hemos tratado de contrastar repíricamente bien por último dado que una buena parte de la fundación de capital público en España ha tenido forma de fondo estructural una parte de la literatura y con esto acabo de la revisión la revisión amplia de la literatura ha tratado de analizar el impacto regional que ha generado los fondos estructurales las metodologías son variadas estimaciones econométricas a través de multiplicadores en modelos de equilibrio general basados en parte de secundaria social en modelos de equilibrio general aplicado entonces la conclusión general es que los efectos son positivos tanto Marcelo para Galicia como Monrobey y otros para Madrid Ramajo y otros para Extremadura Cabernet y otros para Andalucía bajo distintas aproximaciones metodológicas se encuentra todos un efecto positivo de los fondos estructurales sobre el crecimiento económico de las regiones bien vista esta panorámica vamos a tratar de aportar algo de evidencia inicial que nos iba después para interpretar los resultados económicos entonces lo que voy a hacer es presentaros una evolución muy descriptiva de la evolución de las disparidades regionales en España en los últimos años a través de la medida más habitual que es la renta per cápita relativa o la renta per cápita vamos a medir su disparidad absoluta su disparidad relativa vamos a ver cómo cambia la distribución regional y vamos a aventarnos en este periodo porque es interesante lo que ha pasado en el periodo 94 2001 entonces comenzamos por la renta per cápita relativa esto simplemente es la evolución de la renta per cápita en las distintas regiones españolas respecto de la media nacional entonces esto significa que a ver si consigo hacer esto bien esto significa que si no marco la media nacional más o menos estaría en torno al 1 es difícil dibujar un ratón esta sería la media nacional entonces observamos que hay un grupo de regiones que en el año 80 está por encima y por debajo de la media especialmente desde la Extremadura términos de renta per cápita Extremadura está ligeramente por encima del 70% de la media nacional y con el paso del tiempo a medida que se han ido aplicando todas estas políticas y que hemos ido avanzando como economía de alguna manera las regiones más ricas han ido convergiendo hacia la media y las regiones más pobres han ido convergiendo hacia la media parece que poco a poco las disparidades se han ido reduciendo por lo menos en términos de renta per cápita relativa las disparidades entre las distintas regiones parece que se han ido corrigiendo con el paso del tiempo bien sin embargo cuando uno observa la evolución de las disparidades medida a través de un indicador de disparidad por ejemplo la desviación típica observa que la evolución no ha sido homogénea ni mucho menos efectivamente la desviación típica se ha reducido entre el año 80 y el año 2007 tenemos claramente una reducción de las disparidades medidas sobre la desviación típica pero esa reducción no ha sido homogénea en el paso del tiempo sino que ha presentado subidas y bajadas especialmente en esta época entre el año 90 y el año 2001 o 2000 y 2001 fijaos que incluso las disparidades han aumentado la desviación típica y la renta per cápita han aumentado eso significa que hay divergencia en términos de renta per cápita algo ha sucedido en la economía española que ha provocado un aumento en la divergencia en aumento de las disparidades insisto a pesar de que se estaban indicando muchos fondos estructurales en términos de coeficiente de variación el coeficiente de variación no es más que la desviación típica de la media o tanto no es una medida de disparidad relativa respecto a la media observamos más o menos la misma imagen general hay una reducción a largo plazo en el nivel de disparidad pero a mediados de los años a mediados de esta época entre el año 90 91 y principios de la década anterior de nuevo tenemos un incremento de las disparidades según un estancamiento en ese proceso de reducción de las disparidades algo está pasando o algo ha pasado por ahí para para que durante este periodo las disparidades dejen de caer y de hecho los premios absolutos sigan aumentando podemos también tratar de representar la distribución regional de rentas per cápita tenemos más la representación de la distribución de la renta per cápita que nos dice más o menos hacia donde están las modas y la distribución de densidad entonces fijaos que la línea azul sería la distribución del año 80 es una distribución que presenta las dos modas tendríamos por aquí aunque este valor está bien condicionado por el valor de Extremadura y tendríamos otra moda que estaría por aquí es decir a que un grupo de regenes estarían concentradas en torno a 1,1 veces la media nacional y tendríamos densidad en torno a 0,7 0,8 que sería otro grupo de regenes en el 2007 después de todo este proceso fijaos que la distribución está mucho más concentrada se ha ido todo modificando parece que la distribución está más próxima a la media nacional un poco con la que es la imagen que nos está mostrando el gráfico inicial que os presenta bien centándonos en el periodo del 24-2001 sí que hay algo que me gustaría contar algo que me gustaría que prestaras un poco la atención fijaos que durante este periodo tenemos aquí las tasas de crecimiento del PIB de la acumulación del PIB per cápita porque entonces sería la resta de uno y otro tenemos la tasa de crecimiento de los ocupados y el PIB por los ocupados de la productividad entonces fijaos que para el caso español el crecimiento en las regiones españolas bien sea objetivo uno o no objetivo uno por lo tanto eso nos indica que la clasificación de alguna manera es adecuada la tasa de paro media también es mayor 19,2 entre a 13,8 por lo tanto esa clasificación parece que funciona bien y esto sí que nos ha es un dato interesante la tasa media de acumulación del estado de capital privado es igual no es estadísticamente distinta entre un grupo de regiones y otras en la media entre ellos el capital privado básicamente ha acumulado la misma tasa en un grupo de regiones que en otro y lo mismo sucede con la acumulación de capital público es decir el crecimiento de capital público ha sido muy similar en las regiones ricas que en las regiones pobres esto puede explicar parte de los resultados que tenemos al final si representamos la media para los grupos esta sería la renta per cápita media para las ricas y esta sería la renta mejor dicho para las de desempleo bajo y esta sería la renta per cápita media para las de desempleo alto menos que no hay diferencias o sea existe diferencia pero esa diferencia no se corrige en cualquier caso el tiempo permanece bastante estable de hecho si representamos esa diferencia a lo largo del tiempo en los que se mantiene en torno al 30% y a partir de en los años 90 incluso aumenta un poquito hasta el 35% entonces hay un gap entre las tasas entre la renta media per cápita entre esos grupos que se mantienen constantes que son disparidades persistentes con el paso en el tiempo bien pues una vez que hemos hecho esta clasificación estimamos un modelo econométrico como se decía para cada grupo por separado un modelo econométrico que incluye una ecuación de demanda de trabajo una ecuación de acumulación de capital privado y una función de producción seguimos en el enfoque de los modelos autoregresivos de adaptados distribuidos existen argumentos econométricos que favorecen ese uso de estos modelos de adaptados de todos los autoregresivos no me voy a meter aquí algo ya bastante técnico por si alguien pudiera estar quejoso hemos realizado contastes de reducciones de panel y los pasamos y tenemos un panel estacionario por lo tanto no hay ningún problema por manejar un modelo de este tipo no es necesario contestar con integración por lo tanto podemos trabajar con los modelos que vamos a trabajar tenemos confianza de estadística para hacerlo estimamos el modelo en primer lugar por mínimos cuadros ordinarios para determinar la estructura dinámica del modelo y estimamos el modelo final lo mismo que vamos en tres etapas para controlar la información de variantes y valoramos la capacidad del modelo para representar la realidad con la voluntad del ajuste o bien que ajuste al modelo la realidad entonces esta es una metodología que está basada en que se conoce en una teoría de la relación cadena que han desarrollado mi coautora y en ese show una serie de artículos en 98-2000 y la parte regional hemos desarrollado mi coautora yo una serie de parojos de 2008-2013 y 2014 esto es por dar un poquito autobó bien vamos a a las estimaciones este sería el modelo estimado para las regiones de Parvato son numeritos entonces tampoco me voy a parar mucho en general lo que nos sabemos de este modelo es que los coeficientes somos esperados de sí los coeficientes somos esperados si las variables ejercen el efecto esperado sobre cada una de las ecuaciones entonces así los salarios afectan negativamente al empleo cosa que debíamos esperar la acumulación de capital afecta positivamente al empleo los precios del petróleo afectan negativamente al empleo la competitividad externa afecta positivamente al empleo los grados de educación años medios de educación de la población ocupada también afecta positivamente la acumulación de empleo son signos esperados y además son ecuaciones que presentaban como se mostran dentro de un ajuste bastante bueno lo mismo con la ecuación de inversión no hay efectos importantes si que me interesa contaros aquí que en la ecuación de inversión hemos introducido una proxy de la política monetaria tenemos aquí el efecto de la política monetaria hemos considerado como proxy de la política monetaria la tasa de crecimiento de la oferta monetaria ello se debe sencillamente al tipo de política monetaria que se llama el Banco Central Europeo muy central del targeting monetario el Banco Central Europeo nos está concentrado los tipos interés en una cantidad de dinero de circulación por eso hemos incluido la tasa de crecimiento hemos colaborado con los tipos de interés los resultados son similares pero consideramos que esta es una medida más adecuada para representar la reducción de la política monetaria y fijaos que lo que nos dice este coeficiente es lo esperando si el Banco Central Europeo incrementa la cantidad de dinero que hay circulación de la madre las ventanillas de liquidez los bancos acuden a financiarse y concederían más crédito con lo cual se generaría un efecto positivo sobre la inversión por último en la función de producción tenemos también los efectos esperados hemos incluido empleo hemos incluido capital privado y hemos incluido capital público y el capital público ofrece un efecto positivo marginalmente significativo un efecto positivo sobre la producción la elasticidad estaría en torno a 3,2% pero insisto no me voy a parar mucho de nuestros coeficientes a vos explicaré por qué el modelo estimado para regiones de paro bajo o sea el modelo similar cabe en los coeficientes porque no imponemos la misma estructura dinámica sino que son los datos que nos dicen cuál sería la estructura dinámica de estas ecuaciones y estas eran de nuevo los coeficientes que insisto tienen los signos esperados no hay grandes sorpresas el efecto esto es interesante el efecto de la política monetaria fijaos que es prácticamente idéntico al que teníamos en el modelo de regiones de paro alto el 0.056 y en el modelo anterior 0.059 uno diría bueno es prácticamente que la política monetaria ejerce el mismo efecto en las regiones de paro alto y en las regiones de paro bajo no es esa nuestra interpretación ahora os explicaré por qué bien bondad del ajuste excelente el modelo los datos verdaderos son las líneas azules y los datos que genera el propio modelo de manera dinámica son las líneas rojas por lo tanto el modelo con las variables exógenas que se ha realizado es capaz de reproducir bastante bien la evolución de la verdadera serie de empleo tanto en las pobres como en las ricas lo mismo sucede para la reducción lo mismo sucede con el empleo somos capaces de ajustar muy bien la evolución del empleo con los continentes estimados la acumulación de capital el ajuste no es tan bueno pero los vaivenes la acumulación de capital sí que son captados cuando la acumulación de capital aumenta los comodores también predice que debería aumentar no tenemos que mejorar un poquito esta parte de los resultados pero en general parece que estos vaivenes son bien representados bien entonces ¿cómo podemos contrastar la hipótesis que los planteaban? ¿cómo podemos plantear si existe un efecto asimétrico a nivel regional de la política de cohesión y la política monetaria? bien para ello quiero hacer una una primera reflexión sobre las diferencias que existen entre las elasticidades locales las elasticidades de largo plazo y las elasticidades globales de un modelo económico la elasticidad local es el impacto contemporáneo de una variable de una ecuación sobre la variable dependiente sin que tengamos en cuenta ni el ajuste dinámico ni la retroalimentación de ecuaciones es decir cuando yo digo que el impacto de la política monetaria sobre la inversión es de 0.056 es decir que esa es la elasticidad local que ese es el valor del coeficiente en la ecuación estimada bien frente a esta elasticidad local podemos capturar la elasticidad de largo plazo la elasticidad de largo plazo no es más que la elasticidad correspondiente a la solución de largo plazo de un modelo en la solución de largo plazo no tenemos tampoco en cuenta esa retroalimentación de ecuaciones supongo un ejemplo suponemos un modelo muy sencillito una ecuación y o una variable y que depende de un primer retardo de esa variable y de la ecuación x entonces se supone que en el largo plazo las variables se estabilizan en un valor supongamos que el valor que se estabiliza la serie y es y estrella y en la hora que se estabiliza la serie x es x estrella en el largo plazo digamos que las series se estabilizan en un determinado valor bien por lo tanto en el largo plazo puedo sustituir el valor de y y t menos 1 por y estrella puedo pasar y estrella para la izquierda y resolver para y estrella entonces tendría las elasticidades de largo plazo concreto en la elasticidad de largo plazo el efecto de largo plazo de x sobre y vendiado por estos coeficientes alfa 2 entre 1 y si captura las elasticidades de largo plazo para el modelo que hemos estimado tanto para las regiones de paro alto como las regiones de paro bajo pues observamos estos coeficientes de nuevo existen diferencias pero no son muy apreciables en relación al capital público fijaos que el efecto de largo plazo del capital público sobre la producción en la región de rey sería 0.181 en las regiones pobres sería de 0.22 y efectivamente encontramos que hay un mayor efecto del capital público sobre las regiones de la producción de las regiones pobres de las regiones ricas y encontramos que la política monetaria tiene un efecto similar 0.58 0.151 por lo tanto en principio nuestra hipótesis es que la política monetaria ha actuado contra la política de cohesión parece que no se cumple sin embargo nosotros lo que argumentamos es que lo que tenemos que mirar son las elasticidades globales en un modelo dinámico multipuacional como el que os he presentado tenemos que tener en cuenta estas elasticidades globales que miden el impacto de una variable de un modelo sobre una de las variables endógenas a que nosotros queramos teniendo en cuenta toda la retroalimentación que existe en un modelo os pongo un ejemplo muy sencillo suponed que x depende del primer retardo de y de una variable exógena z suponed que y depende del primer retardo de x y de una variable exógena monta una variable w y que w depende del valor contemporáneo de x vale entonces claramente existen relaciones entre ecuaciones suponemos que se produce un incremento un shock sobre la variable z vale de repente z aumenta pongamos el historio capital si z aumenta fijaos que eso afecta a x contemporáneamente el coeficiente sería alfa con 3 pero al mismo tiempo x fijaos afecta a w por lo tanto w sufre un efecto directo de ese incremento en z a través de x pero a su vez w entra dentro de esta ecuación y afectaría a y por lo tanto se empieza a generar una serie de efectos cruzados entre las distintas variables que forman parte de este modelo en el siguiente periodo fijaos que x como ha cambiado afectaría a w w afectaría a y y eso afectaría en el siguiente periodo a x es decir los efectos se van propagando a lo largo del tiempo la elasticidad global lo que trata precisamente es el impacto total a lo largo del tiempo del cambio en z sobre x sobre y o sobre z esa es la idea de la elasticidad global bien aquí tengo las elasticidades globales circuladas para el modelo entonces me voy a centrar en las más importantes las que nos interesan en este caso fijaos la elasticidad global de esto de capital público sobre la producción en el grupo de regiones pobres sería 0.38 no parecido a valor que hoy estimaba Sález mientras que la elasticidad global de la inversión de capital público sobre la producción en la región de la región de la región de la región es decir hay un mayor impacto de la inversión pública en las regiones pobres que en la región de la región de la región ¿qué pasa con la política monetaria? bien la política monetaria tiene un impacto positivo y tiene una elasticidad de 5.63 en la producción de las regiones pobres pero fijaos es que el impacto de la oferta monetaria sobre las regiones ricas es mucho mayor que es casi lobre pero es puntualmente entonces lo que estamos buscando es que simultáneamente la política de producción vía fondos estructurales vía incremento de capital público impacta más en las regiones pobres que en las regiones ricas pero al mismo tiempo la política monetaria que es esa nuestra hipótesis ejerce un efecto mucho más expansivo sobre la producción de las regiones ricas que en las regiones pobres es decir están actuando de manera contrapuesta bueno entonces en ese sentido creemos que sí que hay campo para modificar la política comunitaria os he presentado una serie de simulaciones que estamos haciendo sobre estos resultados pero voy directamente a las conclusiones la idea es que una política fiscal orientada hacia una mayor acumulación de capital público en las regiones más pobres las regiones más desfavorecidas a través de esta política de fondos puede resultar poco efectiva a la hora de reproducir las disparidades si lo que tenemos es una política monetaria que está actuando en sentido contrario está efectuando el efecto en sentido contrario por lo tanto no parece posible compensar esa mayor efectividad de la política monetaria con una acumulación de capital público en las regiones más pobres no es una idea nueva ya Blanco Mundial en el año 94 planteaba que la inversión en infraestructuras no es suficiente en sí misma para generar aumentos sostenidos en crecimiento económico entonces nosotros creemos que es necesaria una reorientación en la política de fondos y en la política económica en general de la Unión Europea si no se quiere hacer a través de una reorientación de la política si se podría abrir espacio para hacer otro tipo de políticas por ejemplo corregir las disparidades en calidad de vida a través de políticas de transferencia de renta bien sean políticas monetarias que no es la política tributaria sin gravar o hacer sus convenciones y transferencias de renta de unas regiones a otras o bien la experiencia a través de una política basada en provisión de bienes públicos servicios etcétera esto es todo lo que os quería contar gracias por los que hacemos ya para aquí gracias aplausos abrimos ahora un rápido turno de preguntas yo creo que un par de preguntas me puede dar tiempo ¿alguien tiene algo que plantear a Roberto? vamos entonces según lo que has dicho este último periodo para el que uno está hecho de las políticas fiscales de cohesión igual incluso se han reducido y la política monetaria ha estado ahí se supone que habrá aumentado más todavía las disparidades regionales a ver tenemos dos entidades tenemos por un lado en este último periodo tenemos efectivamente las políticas contractivas claramente contractivas pero la política monetaria ha sido totalmente expansiva por eso entonces el efecto final debería ser efectivamente que las disparidades aumentan cuando tengamos datos comparables con los datos que estamos un poco la idea va por ahí está aumentando las diferencias en términos de renta y de las regiones pero cuando tengamos los datos habrá que verlo es que encima puede ser muy grande porque si la parte que en teoría iba en contra que es la de la política de cohesión se reduce y las políticas monetarias han sido más expansivas el incremento de la disparidad tiene que ser mucho sí, a ver lo que pasa en esta última época hay un efecto que es el efecto de la situación las políticas monetarias que han sido muy expansivas pero todos sabemos que esas políticas tan expansivas no han acabado llegando porque se han quedado en los balances de los bancos que han empezado a limpiar los bancos en los últimos años mi intuición es que en realidad la política monetaria es expansiva pero en términos de demanda final demanda agregada no se ha producido porque quedaron parados en el centro financiero no se ha producido no se ha producido no se ha producido en el centro financiero